Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza, chicas y como pudieron ver en el titulo del video hoy les traigo un maquillaje muy bonito, muy elegante, es un smokey eye aunque ustedes saben que a mi casi no me gusta realizarme smokey eye en mi ojito porque es muy pequeñito pero en esta ocasión se me antojo, porque no, así es que vamos a realizarlo y vamos a tratar de que nuestro ojito no se vea tan chiquitito, tan cerrado, así es que le vamos a dar un poquito de luz así es que si tu estas interesada en quedarte conmigo a realizarlo, pues entonces pongámonos cómodas y hay que empezar pues bueno vamos a comenzar y les quiero decir que yo ya traigo mi piel muy bien hidratada, exfoliada, sin vellito facial así es que voy a empezar por aplicar la base de maquillaje, voy a utilizar estas dos, estas dos las voy a mezclar esta del Stilaure es en terminado mate y esta de Laura Mercier es en terminado radiante así es que estas me dan el acabado perfecto para mi piel madura voy a aplicarla, ya la mezclé, a mi me gusta mezclarla porque a mi no me gusta el terminado muy mate pero tampoco me gusta que me quede muy brillosita mi piel, así es que por eso me gusta mezclar la mate con la radiante y me ha estado gustando familia hermosa aplicarme la base con mi mano, así con mis deditos porque he descubierto que me queda menos producto y se me acumula menos en las líneas de expresión y me queda como un acabado más de porcelana, así es que voy a empezar a aplicarlo con mi mano y ya después voy a pasar la esponjita, de esta manera también voy midiendo la cantidad que voy aplicando ustedes saben que la piel madura pues entre menos producto llevemos se va a acumular menos en las líneas de expresión y se nos van a notar menos esas arruguitas que ya tengamos me gusta dar como estos pequeños apretoncitos para que se meta bien en lo que es los poros como rellenarlos y les digo que queda un acabado como de porcelana en nuestra piel la verdad es que me gusta muchísimo esta técnica voy a pasar mi esponjita solamente para si quedaron por ahí algunos rayoncitos que no haya quedado tan lisita voy a pasar a aplicar el contorno en crema ya saben que esta es una barra de base de maquillaje pero me sirve como contorno esta es de la marca Lluvia's Place la aplico por todo el contorno de mi rostro en la quijada aquí donde suele caer la piel me subo un poquito aquí en el puente de mi nariz voy a difuminar con mi esponjita aquí siempre difuminen hasta atrás de la oreja para que se pierda ahí el contorno y no se vea como una marca aquí donde termina ok, el de mi nariz lo difumino con mi dedo ahora voy a aplicar el corrector y voy a empezar por aplicar el hidratante este es el de It Cosmetics, el Bye Bye Under Eye este lo aplico en lo que es mi ojera aplico muy poquitita cantidad vamos a calentar el producto para que se haga como mantequilla chicos que se redita un poquito y empezar a aplicarlo con la yema del dedo en nuestra ojerita ok, ya he aplicado el hidratante voy a pasar a aplicar el mate voy a utilizar este de Tarte el Shape Tape este lo aplico en el párpado de mi ojo y me va a servir como prebase para las sombras voy a iluminar el puente de mi nariz y aquí por encima de mis cejas aplico un poquitito aquí en mis mejillas sin subirme a mi ojera y en mi barbilla y difuminamos con el corrector mate no me subo mucho hacia el corrector hidratante así es que el mate vamos a aplicarlo solamente aquí formando un triángulo invertido casi llegando hasta lo que es el bigote ya que termine de difuminar el corrector mate chicos ahora si con mi esponjita y por el lado donde difuminé el mate me subo a difuminar el hidratante ya como la esponjita ya no tiene casi nada de producto del mate igual me gusta darle este pazoncito como para mezclar esos dos productos antes de aplicar cualquier polvo voy a aplicar el rubor en esta ocasión voy a utilizar este de Rare Beauty este es como en crema miren, luce de esta manera voy a aplicarlo con esta brochita voy a tomar el producto y aplicado el rubor voy a aplicar el iluminador el líquido chicos, este es de Fenty Beauty y este lo voy a aplicar encima del rubor y voy a difuminar con una esponjita limpia el acabado que da este producto así como lo aplico familia hermosa se ve precioso me gustaría un poquito más de rubor chicos voy a aplicar un poquito más aquí me voy a subir como formando una C y ahora sí, ya que apliqué el rubor y el iluminador voy a aplicar el contorno en polvo para sellar lo que fue el contorno en crema voy a utilizar este de Too Faced que este ya casi se me termina chicos así es que le estoy sacando lo más que se puede voy a aplicarlo con esta brochita angular así a puro toquecito ahora voy a pasar a sellar mi rostro solamente voy a sellar las áreas donde suele acumularse lo que es el maquillaje voy a utilizar estos polvos de Tasha estos son polvos translúcidos y son muy muy delgaditos así es que deja un acabado como si fuera filtro chicos antes de sellar voy a asegurarme que no tenga líneas de expresión marcadas ahora sí, empiezo a sellar aquí en mis mejillas voy a aplicar con esta esponjita que me ayuda a definir y esta es la única parte chicos donde aplico bastante polvito porque como aquí no tengo tanta arruguita marcada no hay ningún problema que deje horneando esta área y ya en las demás áreas aplico muy poquita cantidad aquí en mi ojera casi no me subo con nada de producto familia hermosa también con el polvo trato de no tocar lo que es el rubor para que se quede así bien brillosito y nos dé un acabado muy muy jugosito nada así con lo poquito que queda en mi esponja me subo hacia la ojera en mi nariz voy a utilizar este bronzer de Hoola este es un bronzer que da un acabado medio grisáceo en mi piel así es que me sirve para que mi nariz no quede roja y voy a tomar este con lo poquito que le queda a mi brocha le doy un pazoncito aquí donde quiero que se vea hundida mi nariz para hacerla ver más respingada pasamos una esponjita limpia para suavizarlo y no se vea tan marcado ok ya con el rostro terminado chicos voy a pasar a limpiar mi ceja y yo la limpio con un poquitito de alcohol y un cotonete para quitar el exceso de producto que tengamos porque voy a laminarla le aplico alcohol a un cotonete y la limpio de esta manera para que no quede nada de producto en mi ceja y el gel que le vamos a aplicar pueda agarrar muy bien y yo aplico este gel que es para cabello chicos este es el Got2B y este es el Ultra Glue ok voy a tomar un poquitito con un cepillito y voy a empezar a aplicarlo hacia atrás y hacia adelante para que la ceja quede bien saturada ahí la peino un poquito y vamos a dejar orear unos segunditos mientras aplico en la otra ya saben que mi ceja es súper rebelde familia hermosa el vellito yo no lo puedo controlar por ningún motivo con ningún gel que sea especialmente para la ceja aunque me dicen que el de Yuya es muy bueno así es que quiero probarlo chicos nada más que no no lo he comprado pero quiero probar el de Yuya dicen que es muy muy bueno y deja muy muy bien fijada la ceja así es que tal vez más adelantito lo pruebe pero mientras vamos a laminarlas con este gel de cabello antes de que se seque completamente ahora sí vamos a acomodar la ceja a como a ti te vaya a gustar con la espátula del cepillito voy a pasar para que quede bien pegadito a la piel la ceja nada más que a mí no me gusta salirme tanto de la ceja hacia la piel porque si no se ve medio raro ok ya con la ceja laminada voy a pasar a aplicar las sombras de nuestros ojitos ok vamos a comenzar con los ojos y para las sombras de mis ojos voy a utilizar esta paletita de Morphe esta es la 35P voy a utilizar estas tonalidades chicos que son cafés pero son como cafés con un subtono medio frío así es que para que no me quede tan rojizo voy a comenzar por mi cuenca voy a tomar esta cafecita y esta otra porque no quiero que me quede tan oscura aquí ya saben que voy a hacer un smoky eye pero de una forma como si fuera halo ok ahorita ustedes van a ver familia hermosa como mi ojito es muy muy pequeñito me voy a salir un poquito hacia casi a mi cien pero es muy poquito no me voy a extender tanto ya que aplique el tono de transición ahora si voy a empezar a aplicar los tonos mas oscuros voy a tomar este café me gusta este lo voy a tomar con una brochita muy chiquitita esponjosita como en pico esta me va a ayudar a depositar y tambien me va a ayudar a difuminar este lo voy a aplicar en mi esquina exterior y en mi esquina interior aqui me voy a ir extendiendo un poquitito hacia mi cuenca lo mismo con la esquina interior va a ser muy poquito chicos porque ustedes saben que soy de ojo pequeñito asi es que no quiero que me quede muy muy oscuro voy a quitar el exceso en mi brochita aqui tengo yo una servilleta de papel y ahora si voy a empezar a difuminar los bordes y me voy a ir uniéndolo con la esquina interior aqui muy suavecito y como ustedes pueden ver son tonos cafés pero no es café rojizo sino que es un café frio y se ve como grisáceo se ve muy bonito chicos me gusta mucho aqui ya va a depender a ustedes como les gusten si les gustan los smokey hay muy muy este oscuros pues asi pueden agregar verdad aqui yo nada mas les traigo la idea si les gusta la tecnica que yo utilizo haganlo de esta manera pues ustedes pueden aplicar la tonalidad que mas les guste voy a tomar el mas clarito este lo deposito donde esta el hueso fijo solamente sin llegar a tocar la ceja creo que voy a intensificar un poquitito mas para que se note mas en camara porque ya saben que en camara es muy diferente aqui en vivo chicos ahora de esta misma paletita de morphe voy a tomar esta tonalidad que es una tonalidad doradita brillosita y esta la voy a aplicar solamente aqui en el centro de mi ojo para darle luz y que no se me vea tan pequeñito no me voy a subir hasta mi cuenca chicos porque al abrir mi ojo aqui tengo mucho exceso de piel entonces si yo maquillo hasta donde esta mi cuenca al abrir mi ojo despues al estarlo abriendo cerrando parpadeando se hace como un cochinero y pues no no quiero que se me manche tanto mi ojito asi es que solamente voy a aplicar en este pequeño espacio y ahora voy a aplicar un glitter que va a ser este de urban decay el heavy metal este es en tonalidad doradita aunque no me da el dorado que yo quiero chicos asi es que al aplicar este tambien voy a aplicar este brillito este es un glitter en tonalidad doradita y este me va a servir como base para pegar el glitter que viene suelto con esta misma brochita voy a tomar el glitter y este voy a ir aplicandolo asi poco a poquito este si se nota mas y esto es lo que yo quiero voy a ir como difuminandolo para que no se vea tanto con cortes muy marcados ahora voy a pasar a aplicar este lapiz negro este es de Maybelline y es el Lime Express lo voy a aplicar por toda la linea del agua tanto arriba como abajo ahora si voy a tomar la sombra para empezar a difuminar primero voy a aplicar esta mas clarita ya que aplique la mas clarita sigo con la mas oscura la mas oscura la voy a aplicar bien pegadita a las pestañas y aqui la uno con la esquina exterior ahora voy a iluminar mi lagrimal y voy a tomar este iluminador de BH Cosmetics voy a tomar esta tonalidad doradita con esta color champagne las voy a mezclar voy a humedecer un poquitito con agua de rosas y voy a aplicarlo aqui en mi lagrimal ahora si voy a rizar mi pestaña aplicar el rimel para delinear el rimel que voy a aplicar va a ser este de IM en la pestaña superior solamente aplico una capa y en la inferior voy a aplicar de dos a tres capas voy a aplicar el delineador y voy a aplicar este que compré en una tienda de chinito chicos y aqui dice que se llama Expert Scripts si ustedes son de ojo maduro como yo y de párpado caído les recomiendo que se realicen el delineado con el ojo abierto mirando siempre hacia enfrente y aqui van a empezar a formar su colita yo la voy a realizar muy pequeñita en esta ocasión aqui ustedes saben que a mi me gusta extenderme con un piquito hacia afuera para alargar mi ojo pero en esta ocasión no lo voy a hacer chicos asi es que voy a tratar de hacerlo solamente en el lagrimal ok dejenme realizo el otro ojo y regreso para pegar las pestañas postizas aqui regreso con mi otro ojo realizado chicos dejenme retirar el polvito que puse aqui ahi esta ahora voy a pasar ahora voy a pasar a iluminar mi nariz voy a tomar el mismo iluminador que aplique en mi lagrimal voy a aplicarlo en la puntita de mi nariz y en el tabique ahora voy a pasar a realizar mis cejas y voy a utilizar el brown pen de Anastasia Berbeli Heels en el color medium brown aqui mi ceja solamente la realizo con vellitos chicos no relleno simplemente hago unos pequeños vellitos ahi esta la ceja ahora si vamos a pasar a pegar las pestañas las pestañas que voy a utilizar en esta ocasión chicos son en redondo ustedes saben que me encanta el estilo infinito que empieza de mas pequeña a mas larga pero con esta sombra que le realice a mi ojo en esta ocasión le beneficia la redonda asi es que aqui las tengo son estas de Ardell son las 3D la Fox 1000 que se ve como si fuera pelo natural como son nuevas vamos a medir que quede a nuestro ojito ahi esta perfecta asi es que vamos a ponerle el adhesivo yo utilizo el adhesivo duo el de las letras verdes cuando ya se lo apliquen a su pestaña esperen unos segunditos hasta que ustedes vean que el adhesivo esta cambiando de color es tiempo de aplicar mientras dejo que mi pestaña se orie voy a aplicar unos pequeños puntitos en mi parpado desde aqui donde va a ir pegada mi pestaña aplico en el centro y aplico en la esquina exterior esto me ayuda a que la pestaña se adhiera muy bien y nos dure todo el dia chicos es tiempo de aplicar siempre apliquenla bien paradita chicos no la apliquen asi como recta sino paradita para que su ojo se vea despierto su pestaña no le estape el ojo no se les vea cerrado asi es que la pestaña tiene que quedar bien levantadita ok ya pegadas las pestañas pasemos a los labios para delinear mis labios voy a utilizar este de LA Girl en la tonalidad Brown yo delineo por fuera de la linea natural de mi labio para que se vea un poquito mas grueso aqui en el corazoncito de nuestro labio chicos ya no lo formo tanto sino que me voy un poquito recta para que se vea mas carnosito voy a rellenar un poquito en las esquinas en esta ocasión no voy a utilizar ningún labial solamente voy a aplicar un gloss y va a ser este de Beauty Creation y este es de las Murillo Twins esta es una tonalidad como doradita con estrellos dorados ahi esta chicos ahora si regreso con el look terminado y pues bueno familia hermosa aqui regreso con el look terminado chicos me fui a realizar un peinado super rápido para que no se me vaya la luz del sol y pues me fui a cambiar de ropa y a ponerme unas joyitas que ustedes saben que esto da el cambiazo en nuestro look y pues bueno espero que les haya gustado la idea que les traje el día de hoy para este ojo pequeñito con un smokey eye si se animan a realizárselo déjenme dicho en los comentarios y pues bueno espero que les haya gustado tanto como a mi y si fue así pues entonces espero me haya ganado su like y si tu es primera vez que me estas viendo te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el proximo video bye bye y si te invito a que te suscribas